Esta es nuestra colección de mini-gelmets de los pilotos de Fórmula 1, pero, ¿qué es un mini-gelmé? Los mini-gelmets son réplicas a escala 1-2 de los cascos que utilizan los pilotos de Fórmula 1 en los grandes premios. Estas réplicas son objetos de colección muy valiosas por todos los aficionados. A día de hoy, existe una gran colección de mini-gelmets de los principales fabricantes, Bell, Subert, Estilo y Aray, de diferentes épocas de la Fórmula 1. Podemos encontrar desde cascos clásicos hasta las últimas ediciones limitadas de Fernando Alonso, pasando por el mítico Michael Schumacher. Estas réplicas a escala 1-2 están diseñadas por el mismo equipo de ingenieros que crea los cascos reales de competición, presentando un alto nivel de excelencia en ingeniería. La calota, el interior y la visera están fabricados con materiales similares a los cascos de carreras reales, además de pintados, en parte, a mano por los artesanos en la misma fábrica donde se producen los cascos de carreras. Cada fabricante de cascos se encarga de fabricar sus propios mini-gelmets para garantizar un producto de alta calidad. Al inicio del año, los pilotos presentan sus cascos para esa temporada, estos cascos son los llamados «general», son las versiones generales de todos los pilotos, pero además, los pilotos presentan ediciones limitadas para algunos grandes premios con diseños un poco diferentes al general. Un buen ejemplo sobre las ediciones limitadas es Sergio Pérez, que en el pasado año 2023 presentó algunos diseños limitados como el del GP de Brasil. Estas ediciones limitadas son muy cotizadas por parte de los aficionados, y antes del GP existe una gran expectación por ver estos diseños.